Animar Animar viene del latín animare, que significa dar vida, y se encuentra dentro de la familia etimológica de alma. Por eso, aunque la animación se entiende como el proceso para dar movimiento a objetos, espacios o personajes, animar es dar vida, otorgarle alma a eso que queremos contar. Y gracias a las herramientas que tenemos hoy en día, es posible hacerlo en tercera dimensión. La animación 3D es la posibilidad de dar vida a objetos y personajes. Es un instrumento para contar historias a través de formas, texturas, colores, movimientos, iluminación, espacios y atmósferas. Elementos que llevan a la construcción de universos donde explorar y experimentar. En este curso, aprenderás los principios de la animación y el uso del software de Autodesk Maya para animación. Este software es el software que utilizamos en la industria. Esto te va a permitir tener herramientas para poder dar vida a nuevos universos en tercera dimensión.